Como iba diciendo, es que bueno, perdonad por el límite de tiempo de 15 minutos del gameplay en Playstation 4 Como iba diciendo, todas las armas hasta donde yo llevo de experiencia se rompen Eso sí, se pueden reparar, lo único que tienen una serie de reparaciones limitadas De momento creo que lo máximo que yo he visto han sido tres, pero creo recordar haber leído o haber escuchado algo que hasta cinco reparaciones en determinadas armas dependiendo del color del icono que aparece delante de ella Y bueno, pues eso, deciros que el futuro de este juego, si queréis sobrevivir, no se basa en buscar armas de fuego La mayoría de las armas que vais a encontrar son armas de tipo de contusión o armas blancas Armas físicas, en ningún caso armas de fuego Y las que encontréis las armas de fuego van a ser pocas y por lo visto con una limitación bastante potente en cuanto a las balas y en cuanto a la munición Con lo cual lo vais a tener que ver con los bichitos y con los hombres de raíz Con este tipo de armas que habéis visto, martillos, cuchillos, barras Y bueno, hay algunas que son pedazos de armas con un poder de devastación que te peinas Lo único que irán apareciendo conforme se vayan avanzando la historia del juego A lo mejor como este de iniciación para que veáis impresiones sobre el juego y demás Lo voy a hacer bastante sencillo Pero bueno, es que estaba chunga No sé si se podrá reparar de alguna otra manera Veis también en el juego que hay una serie de heces como del dólar, del símbolo del dinero Son intercambiadores, ¿no? O lo que podéis ser, tiendas, básicamente Podéis comprar todo tipo de armas y algunas otras que vais a poder ir viendo Que se desbloquearán conforme vayáis subiendo de nivel Podéis vender también cosas que podéis haber encontrado por ahí Normalmente yo suelo vender únicamente los objetos de valor O si veo que tengo muchas barras o historias y más esto de la cuenta también Tablón de suelo, por ejemplo, que es una en putas basura, pues lo vendo Aunque sean 10, pues bueno, bueno es, ¿sabes? Martillo, ladrillero, nada Cuchillo tampoco lo quiero vender de momento La bolsa, por ejemplo Y los cigarrillos Y todo este tipo de cosas que te vas encontrando Sirven para o venderse o mejorar las armas o repararlas, etc. O hacer los distintos diseños que os he comentado antes que se van encontrando por ahí Hay ganzúas con las que se puede abrir distinto tipo de cerraduras Tanto en cofre como puertas, etc. Se controla lo que es el, lo voy a explicar así someramente El clip que vais a ver se controla con el joystick izquierdo Girando a la izquierda o derecha Y poco a poco, conforme vayáis tentando la posición del clip Tenéis que ir probando con el joystick derecho El de la ganzúa propiamente dicho Hasta que llegue la ocasión en que gire completamente la cerradura y se abra Tendrás que ir tranteando y en el intento puede que se te vayan algunos clips y se te rompan Lo cual pues al principio cuando no tienes ni puta idea de cómo se hace Ni tienes a lo mejor los recursos necesarios Para coger y hacerlo en mitad de la nada más ganzúa Pues a lo mejor una misión de exploración te joder la vida y te deja por ahí pues millones de cosas Este tío, el dependiente, este tío cada día os va a ofrecer un lote de cosas Sí o sí, gratuitamente Así que os pasáis por aquí cada día y lo cogeis todo, después ya haréis la escabechina, las cosas que queráis o las que no, y vamos a ir a buscar este hombre al ascensor vamos a ir a ver que en este o lo que sea yo mando al aviso un par de veces de que salía oparda en la planta decimo octava tengo que llevar la poca antifina que me queda a la torre enseguida ese tío tendría que haberlo tirado por una ventana o algo estaba claro que iba a salir este juego guarda automáticamente no hay opción de guardada cuando sale el cuadradito se va abajo a la derecha una persona se transformó y atrapó a otras podíamos haber aislado ese apartamento pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera joder vaya tela y ahora digo es que de verdad incompetente deberías hablar con Brecken le llevaré las medicinas debería cortarle el cuello hijo de puta la calidad y ahora también me encargará de ir a la decimo octava y limpiarlo yo todo y no me querrá ayudar nadie me alegro de verte Crane tienes suerte de no haber visto lo que ha pasado aquí si lo voy a ver ahora hijo de puta el botón X pulsado hace este pequeño barrido al parecer está bastante limitado en las partidas con el nivel difícil pero bueno lo que os marca en el mapa serían si en un determinado radio qué objetos hay o qué objetos susceptibles de interacción o de recogida hay aquí recibimos los anuncios de suministros de Anticina pero han parado sin más había niños ahí si ahora me quedé paralizado Lena tuvo que responder quizá ella debería estar al mando con una chingada Crane no soy un líder soy un pinche instructor de parkour así que esas carreras urbanas eran cosa tuya enseñaste a esta gente a sobre mi vida yo pillo el juego como ven en castellano y en español de España pero hay expresiones que yo creo que en el doblaje propiamente he dicho es así no lo sé si hay alguien que lo ve esto que tiene el original físico y no puede consumir más todo a la eco y no seguir en ese triste apartamento que tengo al lado una chingada, huevón tal voy a ir a hablar con Rice en persona no, no, no espera un momento esta gente aún te necesita dame tiempo ¿sí? tiene que haber otra forma una forma mejor este está empatizando ya demasiado con esta gente creo que usted se pone un agente secreto venga ya blando como decía me estoy haciendo este vídeo o mi intención de este juego es intentar jugar independientemente de jugarlo claro estar como lo estoy haciendo hasta ahora yo solo me gustaría veis mira por ejemplo una estatua esto también hay una estatua de una figura zombi yo no sé si es que son un coleccionable me imagino que sí claro ya he cogido bastante bueno bastante como no me he informado de la proporción que hay las cuantas y en total no sé la proporción de figuritas que tendré respecto a las que haya sueltas por ahí pero bueno que he cogido varias lo que he estado diciendo mi intención en este juego es que si alguien se anima se lo pueda tirar o sea de lectores oficial o de lo que sea me la suda me gustaría jugarlo cooperativo cooperativo pero en plan serio y es por eso por lo que me interesa que fueran personas en principio de España porque ya no solo es el idioma hispanoparlante sino los usos horarios ¿no? de cada una para que no nos limite eso y no yo, yo, yo escucho un ruidito así más esto de la cuenta un ronquido bueno pues eso porque me gustaría hacerlo en plan cooperativo serio con el headset y tal y haciéndolo guay preocupándonos de hacer las cosas bien y no sé superar no hay muchos trofeos en lo que viene siendo el cooperativo la verdad se completan fácil eso me parece cuatro o cinco trofeos los que hay nomás pero bueno por la dinámica y sobre todo por el hecho de que me imagino que así en el agobio y la tensión se disminuirán un poco cuando sepas que puedes ir con gente que responde que está haciendo las cosas bien que fácil sería una patadita en mitad la nube que haces aquí arriba este es el segundo la mano derecha de ver puedo confiar en ti ¿cuánto has bebido chico? ¿sí o no? sí, sí ¿qué pasa? no sigue bebiendo de la nube los exploradores han encontrado un nido de coléricos los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas podemos hacerlo esto yo ya he hecho uno avanzo estoy pensando si colocamos algunos explosivos adiós pero aún si es con eso tenemos que hacerlo mientras el nido siga ahí no podremos reunir suficiente anticina funcionaría formamos un gran equipo no mierda mierda no me sueltas no me sueltas tan evidente cuate cuate ves como formamos un equipo chingón veis esas son las personas a las que me refiero pero yo creo que es que el como que el personaje no tenemos explosivos nada lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike es imposible no sabes como me siento solo puedo mirar sentarme a ver como pasa todo y no hacer nada no quiero morir aquí así no no como un inútil si tengo que caer prefiero caer haciendo algo ahora voy a comentar algo del cuadro de habilidades que tiene el personaje dividida en tres secciones que crees con la actividad potencia o así nos pusieron en cuarentena alfabes tú habías hecho las maletas voy ya mira estaré atento ¿de acuerdo? si encuentro alguna forma de hacerlo olvídalo olvídalo bueno lo que comentaba bueno el juego empieza aquí en la torre con este pequeño gimnasio particular bueno a fin de cuentas sí tengo un gimnasio ¿no? en el que podéis practicar un poco las habilidades de salto y demás habilidades que esta es la radio del tío este con el que se comunica con el servicio secreto al que pertenece aquí Crane ¿me recibes? ¿qué quieres Crane? quiero que reanuden las entregas de Anticina al menos cerca de la torre esta gente necesita ayuda te trajimos a Harran para que nos buscaras el archivo no para hacer de madre Teresa o es que ha reconsiderado la propuesta de Rice puede que la señorita Adhemar esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo primero de nos Anticina y luego hablaremos de lo que quiere Rice así que ahora es nos bueno pues en cualquier caso tu solicitud está fuera de discusión las cosas con el ministerio se han puesto un poco tensas ahora mismo políticamente no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas desde el apartado gráfico el juego es desfile son los cabrones de lo peor lo sabes ustedes y su puto archivo buscaré el archivo pero antes lo examinaré tranquilamente y decidiré qué hago con él bueno voy a hacer un huevo de pascua que casi nunca cuando estoy aquí me acuerdo pero cuando subo a la azotea para algo trato de ir completándolo poco a poco básicamente porque depende de ir moviendo estas fichas de las damas veis que ya guardaba tengo que ir y venir a la torre cada vez que la mueva no sé cuánto tiempo tenemos así que versión corta necesito tu ayuda rice ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros y creo que es posible que guarde la antifina allí si nos colamos podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre ¿estás conmigo? sí estoy contigo hecho nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio bueno y escucha jade si no conseguimos encontrar la antifina tendremos que hablar ¿sobre qué? ahora no jade primero hay que intentar robar el almacén de rice luego ya veremos ¿dónde está la puta puerta carajo? ¿se tiene dos plantas? no, no joder ¿dónde estoy? he dado dos puertas joder aquí porque si da más mierda bueno, vámonos ah lo de las habilidades aquí en el rango de supervivencia agilidad y potencia y dentro de cada uno de ellos veis que yo tengo actualmente el nivel 7 de supervivencia de agilidad del 8 y de potencia el 6 ¿no? sí bueno total que aquí veis la experiencia que vais ganando la experiencia total que necesites para subir el nivel y la barrita de proporción de de la plenitud digamos de la cantidad que lleváis de momento gráficamente expresada gráficamente y los puntos de habilidad pues cuando completas la barra se te van a llenir dos puntos de habilidad uno por cada por cada vez que se completa la barra entera dentro de esto en cada uno de ellos ¿veis? hay una serie de ramificaciones con las habilidades que puede aprender el Chavea cada vez más completas son pues habilidades de carácter física de carácter digamos de construcción de reparación de distintos tipos de habilidades ¿no? cada una pues dependiendo de la rama en la que estemos hablando de un tipo u otro algunas físicas como pueden ser estas a nivel de agilidad tal placaje maestro corredor en fin la de supervivencia más tendente es a lo que viene siendo reparación y la abstención de recursos de una forma más eficiente y la potencia que es pues más de golpes físicos y de ataque y daño básicamente ¿no? y bueno en ello estamos lo de los diseños lo he explicado lo del inventario es fácil lo de las misiones también el mapa que lo habéis visto como se juega un poco y como se se maneja el mapa y vamos a ver qué mierda pasa por ahí aquí hay alguien que quiere verme recibido aquí bueno ya está ya no puedes hacer nada más sí bueno Raze puede disponer de más hombres que nosotros no negativo minimiza las pérdidas y sal de ahí recibido cambio cambio